El Evangelio del Hijo Pródigo El Evangelio del Hijo Pródigo Primero el Hijo Pródigo, el Hijo Menor El Señor nos enseña a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mirada Más lejos de nuestras concepciones, más lejos de nuestra comprensión personal Para abrirnos y aprovechar del amor de Dios Como en este caso del Hijo Menor Le dice el Padre, estaba muerto y ha vuelto a la vida Es decir, acepta totalmente Pero también tenemos otra enseñanza en el Hijo Mayor Un Hijo que en falto de misericordia se cierra Llegando a la casa se pregunta que pasaba Pero cuando responden que su Padre estaba festejando al Hijo Que estaba porque había vuelto a la vida Él se cierra y no quiere entrar Muchas veces nosotros también podemos cesar nuestra mirada Nuestra misericordia no alcanza a nuestros hermanos Hermanos, en esto nos enseña el Señor Que seamos misericordiosos Que abramos nuestro corazón Que ofrezcamos misericordia a nuestros hermanos Que también es oportuno alegrarnos por la conversión Por la vuelta de un hermano Por levantarse de lo que estaba caído Y entonces hermanos, esto es abrir nuestro corazón Esto es alegrarnos, gozarnos con ellos en el nombre del Señor Por eso recibamos la bendición del Señor Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo